Pues bien, ya estamos aquí en el último tutorial de cómo usar Launcher Lab es un tutorial que he hecho en partes para que veáis que es muy completo y que vamos a poder crear un tema por ejemplo como este, un launcher dedicado por ejemplo a este de los Simpsons o a cualquier tema que se nos ocurra simplemente en unos minutos es muy fácil de utilizar aunque tiene su miga bien, para enseñaros la utilización de las capas que es lo último que me queda voy a utilizar mi propio tema que he creado en este que tengo más cosas para que veáis lo que podemos conseguir con la utilización de las capas bien, vamos a ir como siempre al modo edición y ahora os voy a enseñar, aunque las capas estén ancladas por ejemplo suponer que el widget del reloj lo queremos poner en otro color y aquí encima encima de la letra de los Simpsons pues para que esto suceda podemos cambiar la posición de las capas nos vamos a lo que nos convenga por ejemplo, vamos a hacer que GMI nos quede por debajo del icono de Homer Simpson ¿qué tenemos que hacer? por si irnos al icono de GMI que sería el texto este y este sería el icono del Simpson pues si ponemos el icono de GMI, hay que desentrarla, desentramos la capa si ponemos el icono de GMI la seleccionamos así y ahora la vamos a menear así si lo ponemos aquí encima, o sea aquí debajo de la imagen del Simpson como veis no ha pasado nada porque yo todavía no he movido la letra de GMI pero si ahora la muevo de posición como veis va a quedar por debajo de el otro icono si yo en lugar de hacer esto vuelvo a la edición y lo pongo un puesto por encima ahora lo tenemos aquí encima, vamos a ver si lo puedo dejar aquí ahora lo tengo encima del Homer Simpson, lógicamente me va a quedar encima y en sí esto es la utilización de las capas o sea si por ejemplo nuestro icono este nos gustaría que quedara aquí debajo que se viera solo el corte, pues lo dicho elegiríamos GMI y lo pondríamos debajo de Homer Simpson justo aquí si ahora nos vamos para acá veis como se nos ha cortado el icono imaginaros que esta nube fuera un icono y quisiéramos que los Simpson aparecieran un poco cortados por debajo de la nube pues haríamos lo mismo pondríamos el icono, o sea seleccionaríamos la capa de Simpson y la pondríamos justo por debajo de la nube y así la nube quedaría encima y esta es la manera de jugar con las capas siempre que queramos mover una para que quede superpuesta en otra o por debajo de otra tenemos que desbloquearlo y ya moverlo una vez lo tengamos en su sitio simplemente lo volvemos a bloquear y ya está yo lo voy a poner bien tal y como lo tenía y como veis así ya habríamos acabado nuestro tema como siempre desplazado hacia arriba y siempre acordaros de guardar la edición de vuestro launcher y como veis yo tengo aquí mi launcher que me ha quedado me gusta muchísimo he hecho pantallas específicas aquí tengo la pantalla principal donde tengo mis accesos directos por ejemplo al reloj facebook, twitter, gmail, telegram, whatsapp, teléfono lo que más se suele utilizar aquí tengo ya directo a mi música aquí tengo una pantalla de información donde tengo acceso a las noticias a flipboard, a análisis, al navegador web aquí tengo lo relacionado con foto-vídeo galería, youtube, cámara de fotos y este sería un icono inerte digamos este no hace nada y aquí son las pruebas que he hecho con vosotros que como veis en nada de tiempo por ejemplo el widget este del tiempo queda superguapo, super sencillo, superguapo y esta pantalla que hemos hecho de música la hemos hecho en apenas dos minutos como veis atreveros a hacer vuestro propio launcher utilizando Launcher Lab y mandarnos vía Google Plus vía Facebook o vía Twitter vuestras ediciones ya hay algún usuario que nos ha mandado alguna edición de su pantalla y la verdad es que estáis haciendo cosas muy pero que muy chulas así que animaros, usarlo miraros los tutoriales de como os usa todo hacer vuestros diseños y mandándolos al Facebook, Twitter o Google Plus dándoles ir que los vamos a mirar todos